Música Hey que rollo amigos de Youtube Acá MonstraDroid y les traigo lo que es la textura FlowsHD Por fin ya sin bugs porteada por DashDroid, les traje una hace algunos Meses cuando recién salió la 0.13 Pero tenía algunos errores extraños En esta ocasión se supone que Dash Ya ha reparado todos los bugs y bueno estamos en la pantalla de inicio Para que vean como es el logo y la interfaz Que se ve bastante bien, vamos a entrar a algún mapa Para que vean también la pantalla de cargado De mundos, también el menú aquí se ve genial Vamos a entrar Mapa para arriba de texturas y vamos a checar Todo el asunto para que vean como esta textura Es suculenta Es simplemente hermosa porque bueno Es tan HD que Se me paran los pezones La verdad está bastante, bastante, bastante Hasta que se me para la shishi Porque está bastante chida, miren El detalle en las lanas En todo el asunto se ve bastante bien, aquí tenemos todas las lanas Junto con sus alfombras Y esta textura tienen que verla muy de cerca Porque vean Es HD y bastante chido Vamos a cambiarnos a creativo Para que vean también como se ve el inventario Todo el inventario está texturizado en HD También se ven bastante bien Por ejemplo Los diamantes y las esmeraldas Se ve épico Jodidamente épico Los libros como se ven Las pociones Acá tenemos las armas Que se me recuerdan bastante A survival craft De hecho los items Se parecen mucho a survival craft Pero bueno Este no son HD en la mano Tengo entendido En la mano Creo que se quedan En 16x16 Lamentablemente Pero ya saben que es una limitación No tanto de la textura Sino pues Minecraft por el momento No soporta armas Ni objetos en HD Es una desventaja por el momento Esperemos en la 0.14 Implementen texturas HD Y nos permitan Tener Ahora si que todas las texturas Pues completas Porque hay unas texturas Que se ven medio raras Sin sus armas HD Pero bueno Vamos a continuar con esto Ahora tenemos el spawner La mesa de encantamientos Se ve bastante Bastante bien Todas las flores En sus macetas Diferentes tipos de hojas Diferentes girasoles Acá están Todo se ve bastante bonito Acá tenemos el portal Tenemos los aldeanos Hola señor aldeano Me recuerdan un poquito A los de Faithful Es algo parecido A los de Faithful Los aldeanos Acá tenemos todos los bloques Y como podrán ver Pues no se nota Ningún bloque extraño La última vez Había Los árboles Tenían como que lava Y agua Y las camas se veían raras Vamos a checar eso Tenemos los minerales Que se ven parecidos A los de fábrica Pero en HD Si se están viendo por ahí Está bastante 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 bonita la textura Es como que He hecho baba He hecho baba Con esta textura Ahora está muy bonita Aquí tenemos lo de la redstone Lo cual también se ve bastante bien Lo que es la TNT Vean lo bonito Que se ve todo esto Está bastante Bastante épica Acá tenemos los pollos Que son un poco amarillentos Acá tenemos las vacas Los señores cerdos Las señoras ovejas Tiene cara de asiática No sé Acá tenemos Los Miren los ojos Los lopardos No los ocelotes Que es casi lo mismo Pero no Tenemos otro aldeano Los conejillos Que también se ven muy bonitos Para que vean Que ya es completamente Compatible Porque en la primera versión Que les traje Los conejos No tenían textura Tenían textura Pues Por defecto Aquí tenemos un ghast Y como siempre Pues se les hincha un huevo Y se van Ya saben que aquí No nos respetan los mobs El ghast Tiene cara de bebé satánico Ahí está Tiene cara de feto Es muy parecida A la A la faithful En algunos aspectos Pero está bastante chida Ok Y está Bastante Pues completa O sea Les digo No No tenía ningún bug Ni nada extraño Se ve muy muy bien Aquí tenemos las puertas Que también las puertas Tenían bugs Si se acordarán Era un tema De que las puertas Siempre tenían bugs Al principio De la 0.13 Pues ya no Ya están perfectamente Miren esa puerta Está increíble Ya tenemos las cabezas Y todo se ve bastante Bastante correcto Miren las calabazas La parte del portal La mesa de pociones El horno Los cofres Todo se ve bastante bonito Incluso el cortapiedras Por ahí anda Aunque ya no sirve Pero pues ahí está Este bloque esmeralda Me recuerda a Blockstory Muchas de estas texturas Me recuerdan a Blockstory Y a Sorbarbacar Porque así se parecen Las texturas Pero bueno Es otro tema aparte Entonces Por mi parte Sea todo Por este video Se las traigo Para que la disfruten Para que la bajen Y vean que tal está Dejaré los datos De Dash En la descripción Por si quieren reportar Algún bug Noten O reportar alguna cosa O quieren otra textura Pueden comentarle a Dash Si puede trabajar en ella Él lo considerará No sé Dejo el link en la descripción Más que nada También para pues Darle créditos Y agradecerle Por haberme la pasado Y nos vemos en un siguiente video Espero que les haya gustado La textura está bastante chida Me gustó mucho 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 Esas son las texturas HD más Más chidas Que existen Hasta el momento Junto con Faithful Y Spax Pero bueno Nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo Gigante Y el sol Se nos perdió Allá está Un abrazo gigante Nos quedamos viendo En el hermoso sol Y... Bye Y como lo prometido A Sevix Genial Saludos a Josué Díaz A TheKillerWitherPro Me encanta como se ponen los triángulos en el nombre En serio Amo eso Saludos a Darkfires A Frank el Crack A Sebas A Chaparrón Guión Bajo 10 A Josué García A DarkDroid A ShadowBunny A Brian Miranda A Brian Zentequinas No sé cómo se pronuncia Saludos A Brysan Diría así el nombre Saludos a Zenobia A WeinerCraft13 A DMGA Oficial A Gustavo A José Ángel A Nico A YafetDroid A José Vicente A Vladimir Torres Saludos a LoboGamer A Ricardo Guido A Sevix A Diego Rodríguez A Samuel Montelongo A César Uzumaki A José Guadalupe A Axel Alberto Reyes A Christopher A Daniel Alexander A JesúsGamerInfo Saludos a Víctor Ismael García A Ubaclo A Ángel Raúl El Crack A DragNight A Amiclar A Gocher09 A Rich A Alejandro Mencía A JaitroGamer A Jonathan Mauricio A Felipe Castro A Brian Brian A David Reyes A Daniel Blas A Manuel Hoyos A Rexnex A Carlos Guzmán A Ángel A JosuéTroGamer A Joan Bravo A DeadCraft88 Y por último Saludos a Mr. Berguin O Alan VTRF ¿Ok? Y por mi parte Esa es todo Por estos saludos Espero que les haya gustado Este video que les traje Y junto con el otro Porque la verdad Han sido videos que me han gustado bastante Aunque muchos tal vez No apoyan la variedad Pero Quiero traer un poquito De cosas diferentes al canal Y me gusta Por los que están apoyando esto En serio Les agradezco bastante Es bastante chido Poder hacer cosas diferentes ¿No? Entonces Nos vemos en el siguiente video Se cuidan Ahora sí Un abrazo gigante Y bye Bye